Miren, ya, no esperemos más ni datemos más esto. Vamos a hacer una especie de relajo. Mamá, mamá, madres o mamacitas del espectáculo. Aquí entran presentadoras y cantantes. Por ejemplo, las que han dado a luz recientemente. Así que vamos a empezar. Hay que la mamá o mamacita madre. Ay, sí. Vamos a ver. Vamos con la primera fotografía. ¿Cómo dice la piste? Tíralo. Tíralo. La más reciente en alumbrar es Ana Carolina Castillo. Ana Carolina parió hace como un día y medio. Ah, exactamente. Sí, el día y medio. Ay, mamacita. Vamos a intentar colocar fotos inéditas, o sea, que no se han colocado o que se han visto pocas veces. Exacto. Del retoño ya alumbrado o de la mujer barrigona. Mira ahí, Ana Carolina mostrando su embarazo. Por primera vez vestida en muchos meses. Sí, y la habitación de Makayla Marine. Sí, sí, sí. Por lo menos no la Makayla. O en barrigón, ¿verdad? Sí, la niña nació. Por razón. Grandotota. Mujerón nació. Grandísima esa muchacha. Pero ella ha hecho barriga fue después de los ocho meses. Sí, como los siete. Sí, porque a Ana Carolina siempre le pasa esto. Ella siempre ha hecho barriga. Ay, Dios mío. Otra madre. Ay, Dios mío. ¿Mamá, madre o mamacita? Sandra Berrocán. Mamá. Mamacita. ¿Es mamacota? Mamacota. Mamacota. Otro colona. Mamacota. Sí, de verdad que Sandra está buenísima. Hoy la vi aquí en el programa. Está más bella que nunca, de verdad. Hermosa. La maternidad repuestica. Ama a su hijo con locura. De verdad que Sandra es una muy buena madre. Ay, mira la insuperable. Mamacito mamacota. Mamacota. Ella es grandota. Ella es grandota. Sí, la insuperable. Ella es mamacota. Ay, su molena linda. Sí, verdad. Es como preciosa. Sandra, la insuperable, tercer hijo, ¿verdad? Sí. Ok, tercer hijo. Pero tiene, esta vez tiene tres niñas. Sandra tiene una niña y un barricón. Ay, buen barricón. A mí me encantaron las fotos del insuperable. Esas dos fotos me encantaron. Sí, a mí también. Me gustaron. Sí, sí, sí. Bellísimas. Muy chulas. También la insuperable, la quiero y la hago conmigo. La de la cota, ay. Aquí, Nabila Tapia. Bueno, es más famoso de Miguelo, pero quise ponerla porque parió como antes de ayer. Ay, mi cochita. Mamacita. 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 Sí, puede ser como flaquita. Como frágil. Ahora, la barriguita fue un relajo. Sí. Mira, y esos son los grumos de la lipo. Sí. Ah, devuélvela. Devuélvela, Nancy, que no bajas al cielo. Ay, tú, pero no. Pero espérate. Devuélvela. Devuélvela. Que me la devuelvan. La anterior, la de Nabila. ¡Naricho! Tiene grumo de la lipo. Sí, tiene grumo de la lipo, sí. Porque no se dio masaje. No se hizo el drenaje, no se hizo el drenaje. No se hizo el drenaje, no se hizo el drenaje. De la mamá, de la mamacita, mamá, mamacita. Ella es mamá. Mamá. Mamacita, mi amor. Sí, por el esquimadito. Caroline está en su mejor momento, de verdad. La barriga no fue muy grande tampoco, ¿verdad? Es por la lipo, obviamente. Por la lipo. Es que Caroline se quedó con figura, cintura y todo en su barriga, señores. Porque ella se dio gilet después de que parió, mi amor. Claro. No, no, no. Dale pata todavía. Dale pata. Con la barriga. Con la barriga. Caroline tenía ahí siete meses y pico. Mira. Mira la cintura, mira la silueta. Hablé con Caroline ayer y está asfixia de este niño. Claro. O sea, Caroline no sabe. Tu voz estaba haciendo el programa de radio, pero de extremo a extremo, programa materno y llevaron todo a los brillos. Está asfixia del niño y también muy enamorada del padre. Sí, es asfixia. Ella en verdad está muy bien. En su mejor momento. Felicidades, Caroline, aquí no para ti, corazón. Mira la mamacita. No ha parido, pero está preñada. Ay, tú me acabas de criticar. Está en el gimnasio. Acaba de pasar los malestares. ¿Y qué hace ella en el gimnasio? Se puede, se puede. Los primeros meses. Los primeros meses. Yo me disfruto en mi barriga jartándome, porque es lo único que uno puede tener dieta. Cuando vas a parir el parto natural, normal, es recomendable. Yo he parido, linda, y a mí nadie me hace ni hacer dieta, ni ejercicio, y nadie me muñeca. Charmín Díaz, mamacita también. ¿Ese Charmín? Venga, ese Charmín Díaz, sí. Esa foto fue horrible, el rostro, mi amor. No se le ve, no se le ve. Porque ella es muy bella. Esa foto se salió bien bella también. Sí, esa fue el programa de Pamela, por cierto. Quiero hacer un stock real de Charmín. Ya lo dijimos. Ah, lo dijiste, pero igual es mi condolencia para Charmín. Sí, de verdad. Correcto. Al inicio lo dijimos. Techi Fatule. Ah, Techi. Mamá. Mamá. Mamá, mamá. Mamá, Techi. No, 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 mamá, mamá. No puedo cerrar el bloque sin terminar la sintaxis gramatical, que son las fotos completas que coloque al final. Todavía faltan. Vienen dos muy interesantes, así que de aquí no me para nadie sin poner esas fotos. Faltan, faltan. ¿Qué hacemos? Que son mamá. Vaqueró y su mujer, mamá, madre o mamacita. Mamacita. Mamazota. Dele es muy bonita. Sí. Una morena muy bella. Quedó espectacular. Y su negrito Isabel, bella. Sí, de verdad que es. Ay, ¿qué es eso? Está hasta a punto de parir. Acércame esa imagen. Es una barriga de mujer paridora con barriga de retina. No, déjame decirte que está sumiendo la barriga ahí. Esa no es su barriga, es realidad. Es una realidad. La realidad es otra. El mandonguerío. Exacto. Hoy queremos entonces develar. Cerrar, para cerrar. Aparte de cualquier cosa, uno de los que parece ser el rumor de por lo menos el primer semestre del año. Ay, señor. A juzgar por esta foto de Benja Carolina, parece que próximamente se convertirá en mamá, madre, mamacita, mamá, mamazota, mamota. Hablando de madre, dijeron ahora mismo, me acaban de informar, me voy a la placa, que Jennifer López está supuestamente embarazada. ¿En serio? Justamente ahora le acaban de informar. Jennifer López se rumora o dicen que está embarazada, así que en una vez le tendremos más información sobre esto. Y él no se cuida. Veremos, nadie sabe, mi amor, le gusta el macho. Este es el canal de YouTube oficial de los dueños del circo. Te recomiendo que me visites en Instagram, arroba AlidavidTV. Aquí en este canal de YouTube te mantendrás enterado de todo lo relacionado a la parándula en el programa número uno de la República Dominicana, los dueños del circo.